Hola, bienvenidos a este séptimo y último día. En unos momentos más veremos si Dios contestó el correo electrónico que le escribimos. Pero eso no es todo. He estado investigando y he descubierto que Dios elige de manera muy especial a las personas con las cuales ha de comunicarse directamente. Por esa razón, he dejado la mejor carta para el final. ¿Quieren conocerla? No se despeguen. Este es mi último recurso. Si esto no convence a Dios para contestar mi correo electrónico, nada lo hará. Y ustedes se preguntarán, ¿todo esto vale la pena? ¿Mis alitas, mi aureola, mi blonda cabellera? ¿Por qué es importante estar en comunicación con Dios? El hombre busca siempre que alguien le escuche, ser escuchado y por lo tanto también compartir su experiencia de vida. Y para nosotros Dios es ese amigo que nos escucha, nos ayuda y es el ser supremo que nos dirige en nuestra vida. ¡Ah! Y si Dios decide no utilizar este medio para entrar en comunicación conmigo, ¿qué voy a hacer? Hay otros medios más, la naturaleza, mirar la naturaleza, lo bello que es todo este mundo que Dios nos ha dejado. Con eso descubrimos lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Otros medios es el ser humano, comprender al otro, mirar al otro compañero en la vida que camina con nosotros. Y descubrir que también esa maravilla del ser humano es una hechura de Dios. Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Muy bien, veamos. Unita mono. Y el password es... Y... Enter. Creo que esta semana, a Dios no le pareció buena idea usar el correo electrónico. Sin embargo, la naturaleza, las personas, la oración y las escrituras estarán siempre al alcance de nuestra mano. Y creo que por ahora, tendremos que conformarnos con eso. Por ahora.